Música Nosotros vamos a continuar con más, dejamos de lado la información sin duda, pero vamos a tocar temas importantes. Usted sabía que en la Ciudad de La Paz existe la primera escuela de aviación, se la vamos a contar acá y por supuesto tenemos a nuestros invitados especiales. Paul Chair, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Has venido acompañado con miembros de Jet Airways Academy, quienes son cinco años que están celebrando ustedes la aviación. Para la gente que le gusta las aeronaves, que quiere tener una carrera en el ámbito de la aviación, pues lo puede hacer aquí en La Paz, en esta primera escuela de aviación que está cumpliendo cinco años. Así es, prácticamente nosotros estamos celebrando nuestro acto de graduación este día sábado. Invitamos a todas las personas a que puedan ver esta transmisión en vivo que vamos a tener a través de nuestra red social, Facebook, a las cinco de la tarde. Como escolar de aviación estamos desde el 2015, ofrecemos las carreras de piloto de aviación, tripulante de cabina y encargado de operaciones de vuelo, otorgando certificaciones a nivel nacional y también en Estados Unidos. Bueno, si la gente está interesada en ser piloto, ¿cuáles son las fases, cuáles son los requisitos para poder ingresar a esta prestigiosa academia? Perfecto. Los requisitos son básicos. Puede ingresar desde los 17 años en adelante, título de bachiller legalizado y otros documentos más simples, más un certificado médico. Hay una de las preguntas frecuentes que dicen que si se necesita saber inglés, no es un requisito tan importante. Se puede ingresar con un inglés básico, ya que para la parte de piloto comercial, que es la segunda etapa, empezamos con piloto privado, ya se debe contar con un nivel inglés intermedio o avanzado. Hay un cuestionamiento siempre que se hace, querido Paul, que es si soy mal de la vista, ¿puedo o no ser piloto? Perfecto. Es una muy buena pregunta. Según la reglamentación nos dicen que se puede tener una diotría de hasta 2.5, pero hay alumnos que tienen una diotría de 3 o 4 que se lo puede conversar, ya que solamente requieren un tratamiento o ya posteriormente una cirugía correctiva. Entonces no es un limitante. Bueno, ahí está entonces la primera escuela de aviación, 5 años. La experiencia que tienen ustedes, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Querido hermano, la verdad es importante que la gente vaya conociendo también que hay profesionales como ustedes que están capacitando a gente que sueña y que aspira a trabajar en el mundo de la aviación. Claro. Bueno, nosotros llevamos más de 7 años acá en Bolivia y en realidad hemos podido conseguir varios convenios en el exterior. Una de las fechas más importantes va a ser en marzo, el año que viene. Vamos a recibir acá una comisión de Suiza para que pueden otorgar la licencia, digamos, europea para técnicos de mantenimiento de aviones. Ah, qué lindo entonces. Sí. Son varias las carreras que tienen ustedes, ¿no? En la escuela de aviación. Correcto, ¿no? No solamente como decía Mohamed, tenemos también el programa de técnicos de mantenimiento de aviación, convenios internacionales. Si tú quisieras hacer la carrera de tripulante de cabina, tenemos un programa de doble titulación en Bolivia y en España. Como piloto, no solamente puedes hacer la carrera acá, sino nosotros tenemos también un centro allá en Estados Unidos donde puedes llegar a tener tu licencia americana. Bueno, ahí está Jet Airwise Academy, sin duda celebrando 5 años. Este sábado van a ser ya una actividad, un solemne acto que va a permitir a que varios profesionales que han decidido y han confiado en esta empresa puedan titularse. Qué lindo, emocionante, 5 años en La Paz. Antes nosotros pensábamos que si querías ser tripulante de cabina o querías ser piloto, tenías que viajar a Santa Cruz o en Cochabamba, que eran las regiones donde se conocía que esta profesión ya tenía bastante experiencia. Pero ahora aquí en La Paz también puede realizarse con ambientes especializados. Tienen ustedes los simuladores, pero de última tecnología, absolutamente todo. Exactamente, ¿no? Donde estamos en La Paz nos pueden encontrar en la calle 15 de Achumani y también estamos en la ciudad de Cochabamba y en Santa Cruz, ¿no? Donde se realizan las horas de vuelo. Estamos en el aeropuerto El Trompillo y una vez más, ¿no? Los invitamos este día sábado para que vean la transmisión en vivo de nuestro acto de graduación a las 5 de la tarde. Qué bien. Bueno, pero Paul nos ha traído invitados, estudiantes que son parte de Jet Airwise Academy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Araceli García. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Qué tal? Cuéntanos la experiencia de ser parte de esta academia. Claro, bueno, yo estoy estudiando para tripulante de vuelo. Ya estoy terminando mi carrera, me falta solamente una práctica. Qué linda. Bueno, es una carrera muy linda, ¿no? Que te lleva por experiencias muy gratas y también llegas a conocer el mundo de la aviación muy, muy a fondo, ¿no? Bueno, tú eres de aquí de La Paz. Sí, yo soy de acá de La Paz. Sí. ¿Y cómo te enteras de la escuela de aviación? Bueno, yo vi primero sus publicaciones en Facebook, me comunico con uno de ellos y, bueno, ya recién me apersoné a la academia y, bueno. ¿Cuánto tiempo se estudia para tripulante de cabina? Para tripulante de cabina son nueve meses. Nueve meses, ¿no? ¿Y la experiencia, los profesores? Todos nuestros instructores están altamente capacitados, tienen una buena formación, entonces todas las materias que nosotros llevamos, prácticas, son muy interesantes, ¿no? Claro. Quieres a conocer a fondo las prácticas en aviones energizados, que ya se hacen en un avión real, tú vas y realmente conoces todo lo que es, ¿no? Qué bueno, qué lindo. A ver, por acá, tu nombre, por favor. Buen día, mi nombre es Willy Padilla. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, ¿vas a ser piloto? Sí, estoy estudiando para piloto privado. Ajá. Qué bien, entonces, ¿de cómo te enteras de la academia? ¿Alguien te pasó el dato? Es interesante porque, en realidad, yo viajé a Santa Cruz a ver escuelas y, de pronto, encuentro Jet Airways, que me parece fantástica y que me daba la opción de poder estudiar en La Paz, ¿no? Ah, ya, qué lindo. Como soy de acá, mucho más. Mucho mejor en casa, poder realizar las actividades, ¿no? Y, ¿cuál ha sido la experiencia de ser parte y formar hasta parte de esta academia como es Jet Airways? Bueno, para mí es un sueño, ¿no? El poder estudiar la aviación es espectacular. El poder estudiarlo en mi ciudad es aún mejor, con realmente capitanes que son muy, muy buenos, capitanes que tienen mucha experiencia, son muy inteligentes y que se permite aprender de una manera mucho más, quizás, fugaz, eficaz. Claro. ¿Cuánto tiempo estás estudiando en la academia? Bueno, yo estoy alrededor de seis meses. Sí, seis meses. ¿El tiempo que te resta para ya egresar? Me faltan dos cursos de teoría y luego la práctica. La práctica, ¿no? Bueno, entonces, que seas un gran piloto. Igual, un excelente tripulante de cabina. Felicidades, chicos. Bueno, muchas gracias por visitarnos y, pues, estaremos pendientes de las actividades que van a realizar. ¿Nos consultan por redes sociales también los requisitos? Nuevamente, si puedes reiterarnos. Claro que sí. Para piloto, a partir de los 17 años de edad, para tripulante de cabina y encargado de operaciones desde los 18 años. Se necesita un título de bachiller legalizado, unos documentos simples más un certificado médico. Muchas veces hay profesionales que les gusta la aviación, ¿no? Y que hace muchos años atrás era bastante difícil, por lo menos, ingresar a una escuela. Muchos años atrás tenías que viajar al exterior para poder hacerlo. Ahora ya aquí en la Ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz, la Academia Jet Airways. Pero, ¿tenemos un límite de edad? No hay un límite de edad. Solamente se debe contar con un certificado médico aprobado. No solamente profesionales, sino hay personas que incluso lo hacen como hobbies. Claro. Muy bien. Y podemos hablar de cosas porque me estoy animando, te cuento, Paul. Sí, me gustaría los fines de semana. ¿Cuál es la básica de piloto? Piloto privado. Piloto privado, ¿no? Correcto. Es la primera licencia que se necesita para posteriormente continuar con piloto privado. ¿Qué tipo de gran naves vuela un piloto privado? Son los modelos Cessnas. En la escuela contamos con modelos Cessna 150. Ah, muy bien. Entonces, si quiero ser piloto privado, ¿puedo ser parte de la Academia también? Correcto. Y en Estados Unidos no solamente tenemos este modelo, sino el Cessna 172, que es un avión un poco más amplio. Ya, qué bien, qué lindo. A ver, Mohamed, el trabajo que has realizado tú en Jet Airways Academy ha sido impresionante porque los convenios que se tienen internacionales ayudan muchísimo a que los estudiantes tengan esas facilidades y creemos ese puente entre profesionales bolivianos que ahora están pilotando naves internacionales en aerolíneas comerciales muy reconocidas. Exactamente. Bueno, nosotros desde el primer día hemos pensado en, después de terminar la carrera, qué pueden hacer nuestros egresados. Y es por eso que hemos cerrado varios convenios, como hemos mencionado, en Chicago de Estados Unidos, también en España, perdón, en Barcelona de España. Y, bueno, hemos llegado hasta más lejos. Ahora tenemos una egresada que ya está trabajando en Emirates Airline, una de las aerolíneas más grandes en el mundo. También a nivel nacional tenemos varios pilotos que están trabajando en las aerolíneas nacionales como BOA, Amazonas, Ecojet, etc. Entonces, estamos teniendo, digamos, éxito en esta parte. Qué bueno. Muchísimas gracias, Paul. La verdad, el sábado entonces, ¿cuántos egresados de la academia este sábado que ya están listos para recibir su título y entrar al mundo laboral? Claro que sí, muy felices ellos, ¿no? Son alrededor de 70 egresados de las diferentes carreras. ¡Guau! ¡Harto! Son un montón. Mirá, cinco años ustedes y esta gestión, 70 egresados en diferentes carreras que ofrece la academia. Así es, ellos expectantes a poder posteriormente conseguir un puesto laboral en línea aérea. A ver, la consulta que nos están haciendo en redes sociales, porque la gente está interesada en poder ser parte de la academia. En el tema laboral, tú, Mohamed, que nos decías que ya tienes varios egresados que están trabajando en diferentes aerolíneas comerciales, tripulantes de cabina, pilotos. ¿Es un mercado que todavía podemos explotarlo en Bolivia? Claro, claro. Eso es lo que está pasando. Justo, digamos, en esos últimos tres meses, Emirates Airline ha llegado acá a La Paz, en Bolivia, para hacer unas entrevistas, para escoger unas tripulantes de cabina. También estamos hablando del mismo, digamos, dueño de la escuela. Es un peloto que estaba trabajando acá en Bolivia y posteriormente en Asia. Y actualmente está trabajando en una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica. Qué bueno. Entonces, es un mercado que todavía a veces nos vamos, Paul, por profesiones muy tradicionales, cuando tenemos profesiones que son interesantes, que la gente se puede apasionar y mucho más estar pilotando alguna aeronave. Correcto, ¿no? Además que es una carrera corta. Para el tripulante de cabina son nueve meses. Las personas que están interesadas para piloto, la carrera la completan en 21 meses. Ya, qué lindo. Entonces, ¿piloto comerciales? Piloto privado más piloto comercial. A los dos, ¿no? Es como en niveles. Exactamente. Se empieza con piloto privado, que son nueve meses, y posteriormente continuamos con piloto comercial. Por favor, reitera los teléfonos, la página, ¿dónde los pueden encontrar? Porque necesitamos tener muchos más pilotos bolivianos que puedan trabajar tanto en las aerolíneas bolivianas como también en el extranjero. Claro que sí. Sí, nuestro número de teléfono es 7527-9344. Nuestra página es www.jetterwestacademy.com. También, como hemos dicho anteriormente, nos encontramos en Achomán, en calle 15, en Cochabamba, en calle Interraime, y también en el aeropuerto Tronbío Hangar 16, en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, el eje troncal lo tenemos ya cubierto, querido Paul. Y, por supuesto, a esperar que la gente ya pueda ingresar y recabar toda la información. Exactamente. Para cualquier consulta, cualquier información, pueden recabar información con los números que mi compañero mencionó. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Jet Airways Academy, que cada vez vamos subiendo contenidos, a veces tenemos promociones y toda la información que se necesita. Ya saben, entonces, entran a Jet Airways Academy, la página oficial, ahí está, www.jetairwaysacademy.com. Así también los pueden encontrar ustedes en las redes sociales. Gracias, chicos. Felicidades, pues, y qué gusto tenerlos en el programa. Bueno, y si me pillan en el avión, por favor, hay doble vaso de robo. Yo soy de los que me encanta volar. Así que, ya saben, me mandan un saludo ahí el piloto, ¿no? Y para Oscar, que nos acompaña en el avión. ¿Trato? Seguro ya, muy bien, ahí está. Gracias, un abrazo gigante para Fernando Pérez, igual, parte de la Academia Jet Airways Academy, que está en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Y felicitamos por sus cinco años de trabajo y, sobre todo, estos cinco años que han permitido que profesionales, pues, se destaquen en el mundo de la aviación a nivel internacional. Son las nueve de la mañana con 22 minutos. Nosotros vamos a continuar con más en esta primera edición de Avia, ya la noticia. Gracias.